... ¡Gracias! 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 Como detectives Si, si miras en las puertas estaban con las armas largas apuntando a las puertas ¿Y la de la camioneta que no está marcada? Si, si, si Estaban, mira, ver, ahi está con las manos 17 veces 17 veces Si A veces se ponen en los bancos Los policias Y salen Ellos se hacen pasar como clientes Para ver a donde se van Y andan en blocas encubiertas Que se vengan Que se vengan Y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.